si quieres aprender cómo hacer unos pedazos de rolls como estos quédate hasta el final del vídeo y descubre esta increíble receta esta receta es muy sencilla entonces vamos a empezar vertiendo toda nuestra harina en el bol de la mezcladora vamos a empezar realmente vamos a empezar mezclando primero los sólidos de macho ahora hemos mezclado la harina azúcar y estamos ahora vertiendo el té macha segundo paso la levadura la vamos a reservar aunque es un sólido para mezclarla con la leche y la nata le doy un par de vueltecitas no hace falta también podría hacerlo con el gancho pero bueno voy a hacerlo así bien una vez lo tenemos todo empezamos a mezclar líquidos empiezo vertiendo el orden ahora ya más o menos me va a dar igual entonces yo he empezado echando la nata voy a echar a la leche he hecho la levadura y ya pasó a los huevos bien una vez tenemos todos los ingredientes excepto la mantequilla simplemente vamos a dejar que se amase bien y luego añadiremos la mantequilla como veis este tipo de recetas son muy muy sencillas realmente consisten en verter todos los ingredientes dentro de la amasadora y dejar que se hagan como podéis ver veis la forma que va cogiendo la masa bien entonces no voy a darle un poquito más de amasado y voy a empezar a integrar ya la mantequilla nada en este punto recordaros que si os gustan este tipo de recetas no olvidéis suscribiros al canal darle like al vídeo y activar la campanita para estar atentos cada vez que publico una nueva receta nada ahora sí que comentaros que voy a lanzar quiero hacer una una colección de recetas elaboradas con té matcha creo que es un ingrediente que puede dar mucho juego voy a hacer una primera colección de té matcha y luego haré una colección de recetas con cúrcuma estoy seguro que también nos va a encantar y nada voy a seguir amasando bien ahora lo tenemos ya velocidad lenta y simplemente lo que vamos a hacer añadir la mantequilla poco a poco vamos a ir vertiendo la poco a poco y la verdad que mientras he hecho la mantequilla es el momento perfecto para lo que os decía antes suscribiros al canal también dejarme en comentarios si queréis que haga algún tipo de receta en concreto alguna que os guste no tener miedo escribirlos en comentarios porque al final lo que me gusta también es interactuar con vosotros al igual que si tenéis alguna duda lo mismo dejármela en comentarios y os la voy contestando bien ya más o menos lo tenemos terminado de amasar aquí está nuestra masa voy a terminar de hacerle simplemente unos pliegues a mano por ver por ver un poco por poder tantear cómo está realmente pero creo que sí me estoy asegurando de que la textura la de que la red de gluten está más o menos creada aunque ahora con la siguiente fermentación se va a terminar de hacer reposo perdón me gusta como está porque no deja nada de residuos está todo bastante compacto aunque no tiene la red de gluten creada del todo pero entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar en nuestro bol herméticamente tapado y lo vamos a dejar que fermente que repose alrededor de más o menos una hora y media de tal forma que ahora va a terminar de hacer la autólisis va a terminar de generarse la red de gluten va a generar un poco de estructura interna y luego lo amasaremos y ya le terminaremos de dar la forma así que nada vamos a dejar esto aquí reposando y luego nos vemos ya lo hemos dejado fermentar una hora y media más o menos ha doblado su volumen y entonces ahora ya muy sencillo lo que vamos a hacer es hemos puesto a precalentar el horno 170 grados para ahora cocerlo y ahora simplemente nos queda coger nuestra masa está un poquito mejor le ha faltado un poco más de amasado y una harina menos fuerte pero no pasa nada se me queda aquí un poco pegado no pasa nada entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a enharinar un poco el banco para que no se nos pede como siempre estamos todo lo que nos moleste de la mesa vamos a desgasificar vamos a amasarlo un poquito más y ahora ya pasamos a estirarla con rodillo vamos a buscar dejarle un grosor más o menos de un centímetro o menos como queramos para luego enrollarla bien pues ya tenemos la manta estirada nos la vamos a colocar de lado la verdad que es una masa que tiene bastante fuerza por eso si no queremos usar una harina podemos usar mezcla de harina para que esté más relajada o la podemos dejar luego también hacer unos pies y que se relaja un poco pero bueno vamos a lo importante entonces ahora yo he preparado aquí una mezcla que lleva a partes iguales azúcar coco rallado y canela no sé si se ve bien pero bueno está la mezcla que quiero utilizar para el relleno entonces principalmente vamos a extender esta mezcla por nuestro rol me ha parecido interesante usar el coco porque creo que el coco con el té matcha es una mezcla que a mí personalmente me suele gustar bastante para el té matcha me gustan mucho los chocolates blancos el coco y me gusta también a veces los las cremas agrias tipo crema de queso me parece que son unas finas sabores que maridan muy bien con el té matcha podríamos haber tirado más de cítrico podríamos haberse también usado pero cítrico no un limón no parece que no me termina de convencer que también pero sí que podríamos haber usado por ejemplo cerezas o arándanos hubiesen quedado también muy bien para este tipo de sabores ya tenemos extendido y ahora mi saco de chocolate blanco y nada vamos a extender unas perlas para que luego después de fundirse pues el chocolate blanco no sé si eso es fan del chocolate blanco como yo creo que os va a flipar el extender unas perlas de chocolate blanco por dentro de nuestros roles si soy fan como yo os va a flipar nada como veis es bastante sencillo voy a dejarme este lado más vacío porque va a ser el lado que queda al exterior entonces quiero dejarme un poco los rellenos más al centro para que no se nos para que no se nos caigan luego demasiado bueno más o menos un poquito que si fuese por mí lo cubriría entero pero sé que no se va a quedar demasiado cargado vale yo creo que así está bien perfecto una vez tenemos esto ahora vamos a empezar a darle el pliegue para darle el pliegue lo único que tenemos que hacer es ir cerrando la primera punta hacia adentro puntas hacia adentro vale y poco a poco vamos enrollando veis no tiene mucha complicación yo lo que lo que estoy intentando ahora tenemos dos opciones o dejar un giro suelto es buena opción o meterle un poquito yo al principio la mete un poco para que se ajuste luego lo dejo suelto y al final sí que para que selle como más tipo sellado entonces aquí lo tendríamos veis y así lo tenemos podemos presionar un poquito le damos la vuelta que se ajuste bien y perfecto aquí tenemos nuestra nuestra serpiente domada bien pues ya está ahora simplemente vamos a cortarlos a la altura y el grosor que nos guste no quiero hacerlos demasiado grandes y esto va a ser nuestro futuro rol muy bien de momento ya los tenemos colocados les vamos a dejar un poquito de espacio entre ellos para que cuando en el horno tiendan a crecer puedan crecer y nada el horno está precalentado a 170 grados ahora lo que vamos a hacer es meterlos en el horno y cocerlos unos 12 minutos y ya estarían listos así que lo voy a llevar y ahora os enseño el resultado pues ya hemos cocido nuestros roles y mirar cómo han quedado está en que flipas vale lo que he hecho por encima bueno los hemos cocido a 170 grados durante 12 minutos le hemos dado la vuelta y dos minutos más y luego lo que he hecho es poner por encima un glaseado elaborado a partes iguales perdón dos cucharadas de azúcar una de mantequilla una de crema philadelphia y un poco de té macha entonces lo mezclamos todo mientras está en los últimos dos minutos de horno y cuando lo sacamos se lo vertemos lo vamos poniendo bien pues vamos a pasar a destripar y nuestro rol para que lo veáis con cuidado la mesa voy a cortarlo con un cuchillo aunque se podrían separar pero bueno más o menos vamos a marcarlo con un cuchillo que será más fácil de quitar qué esponjosidad voy a cortarlo porque un trozo me parece que va a ser mucho para mí para mí así que nada yo os voy a dejar mientras disfruto de este pedazo de rol que está buenísimo y recordaros que si queréis aprender esta u otra receta no olvidéis suscribiros al canal y darle like al vídeo y de paso activar la campanita que tendréis por ahí abajo para que os avise cuando salga un nuevo vídeo de esto así que nos vemos en la próxima receta un saludo a todos hasta luego